Más del jícamo, maestro, ritmo de cumbia, se llama, se llama la tablita, dice... ¡Cumbia! Como dice, compadre... ¡Cumbia! Seguimos con la mente esa noche con el consentido de Ciudad Victoria, completamente vivo, en Chaparral Disco. Y realmente saludos especial a todos los amigos de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, amigos allá por Yera, allá por Ciudad Mante, por Jicoteca, allá por Elabia, por los Aztecas, Antigo Morelos, amigos en González, Estación Manuel, amigos en Tampico, Madero, Altamira, motivos de saludar. ¡Cumbia! Amigos allá por Andama, Soto La Marina, La Pesca, acá por Parilla, Jiménez, Abasolo, San Fernando, Reynosa, Río Bravo, Matamoros... ¡Cumbia! 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 Y seguimos con todo el ambiente y todo el gítamo, los amigos de Gropo motivos, gozando, gozando. Así se baila en Ciudad Victoria, compadre. ¡Coma! ¡Ayayayayay! ¡Vamos! ¡Vue, hue, 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 hue! ¡Ayayayay! ¡Vamos! Un saludo para el compadre Felipe. La cabina de Chaparral, compadre Felipe, un saludo sobre especial por los amigos de Gropo motivos. ¡Como dice, compadre! ¡Hey! ¡Sale! Me queda ese tema. Claro que sí. Continuamos con todo el ambiente más de la música. Un saludo ya para los sonidos de por ahí de los ébanos. Nos están enviando por ahí WhatsApp. Por ahí compadre Tabo toda la raza de los ébanos para la Connie. ¡Estamos listos! ¡Seguimos bailando! ¡Más de aquí como maestro! ¡Se llama! ¡La pollera! ¡La pollera! ¡La pollera! ¡Colura! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Y que se ve la miente esa noche en la pista de baile! ¡Chaparral disco! ¡Como dice, compadre! ¡Como dice! ¡Ay! A sonar los amores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va gritando sus amores. Esa negra, soledad, la que goza de copiar. Esa negra será un pollo que caramba, de su pollera colorá. Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Vaya pa' acá, oye, morena, ven pa' acá Ay, cómo salgo en esa negrita, soledad Vaya pa' acá, oye, morena, ven pa' acá Vaya pa' acá, oye, morena, ven pa' acá ¡Opa! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡We, we, 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 we! ¡We, we, 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 Y a sonar los zambones, esa negra se amaña Y a sonar de la caña, va gritando sus amores Esa negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se la molla, que caramba, con su bollera colora Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su bollera colora, vaya pa' acá Oye, morena soledad, con su bollera colora Ay, como un zambunga, esa negrita soledad Con su bollera colora, vaya pa' acá Oye, morena, ven pa' acá Con su bollera colora ¡Viva! ¡Viva! ¡Vue, hue, 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 hue! Y seguimos con el ambiente esta noche La música del consentido de Ciudad Victoria ¡Viva! ¡Desmotivos! ¿Cómo dice, compañero? ¿Cómo dice, cómo dice? Ay, a sonar los amores, esa negra se amaña Y a sonar de la caña, van a ir a todos sus amores Esa negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se la molla, que caramba, con su bollera colora Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su bollera colora, vaya pa' acá Oye, morena, soledad Con su bollera colora Ay, como un sangunga, esa negrita soledad Con su bollera colora Vaya pa' acá Oye, morena, ven pa' acá Con su bollera colora Ay, como un sangunga, esa negrita soledad Con su bollera colora Vaya, pa' acá Oye, morena, ven pa' acá Con su bollera colora ¡Woohoo! ¡Vámonos con más de la 10, más de la música! Los amigos de Grupo Motivo vienen llegando por ahí hasta las rolas. Aldelgit como maestro, sacan su celular. Se llama, se llama El Celular. Una recarguita, compadre, un veintor. ¡Cuba! ¡Cala negro! ¡Cuba! ¿Cómo dice, cómo dice? Como hoy en día siempre hay algo de moda, ahora todos usan teléfonos celular. Como hoy en día siempre hay algo de moda, ahora todos usan teléfonos celular. Si vas caminando tú vas hablando, ya no necesitas cable pa' hablar. Yo con mi celular, voy pa' la sucursal, que no llame mi negra, me deje trabajar. Yo con mi celular, voy pa' la chaparral, que no llame mi negra, me deje ir a bailar. El celular, el celular, el celular, eso de moda. El celular, el celular, el celular, eso de moda. Como hoy en día siempre hay algo de moda, ahora todos usan teléfonos celular. Como hoy en día siempre hay algo de moda, ahora todos usan teléfonos celular. Si vas caminando tú vas hablando, ya no necesitas cable pa' hablar. Yo con mi celular, voy pa' la sucursal, que no llame mi negra, me deje trabajar. Yo con mi celular, me voy a chaparral, que no llame mi negra, me deje trabajar. El celular, el celular, el celular, esa de moda. El celular, el celular, el celular, esa de moda. Como hoy en día siempre hay algo de moda, como hoy en día siempre hay algo de moda. Que no llame mi negra, me deje ir a bailar. El celular, el celular, el celular, esa de moda. El celular, el celular, el celular, esa de moda. Estaba el orangotán, el orangotán, estaba el orangotán, meciéndose en una rama. Estaba el orangotán, meciéndose en una rama. Y pasó el orangotán, comiéndose en una rama. El orangotán, el orangotán, el orangotán. Y el orangotán, de pronto el orangotán, le dijo a la orangotán. De pronto el orangotán, le dijo a la orangotán. Termina ya tu banana, te invito a pasear y le haces. El orangotán, el orangotán, el orangotán. Y seguimos con el ambiente esa noche con el consentido de Ciudad Victoria. Es motivo, motivo. ¡Tuba! ¡Tuba! Directamente desde la pista más grande, Chaparra al disco. ¡Tuba! ¡Tuba! ¿Cómo dice? ¡Como dice? ¡Compare! El orangotán, el orangotán, el orangotán, el orangotán, el orangotán. Se fueron a vacilar al bar de la Monaguana Se fueron a vacilar al bar de la Monaguana Y entre cocos y caranas volvieron por la mañana El orangotán, el orangotán, el orangotán, el orangotán Cayóse el orangotán rendido sobre la rama Cayóse el orangotán rendido sobre la rama Y la pobre orangotana, los pies en la parangana El orangotán, el orangotán, el orangotán, el orangotán Y de Ciudad Victoria, Tabulipas, para todo México, linda y querida esa noche El consentido de Ciudad Victoria, completamente en vivo Es motivo, es motivo Amigos de Polonia de Apolaca, amigos de Camereita Guadalupe, Nuevo León Allá por San Nicolás de la Algarza Motivo le saluda, compadre Es motivo Es motivo Es motivo Es motivo Vale ¡Aquí está en el repertorio de los amigos de Grupo Motivos esta noche! Vamos a ver cómo andamos de tiempo, compadre Cómo andamos de tiempo Cómo se lo están pasando Cómo se lo están pasando Raza Mande a los amigos de Barrio 13 Un saludo super especial Un saludo super especial a la gente Compadre el Piwi Compadre el Piwi Abraham García, claro que sí El saludo para su primo, la chorrita Claro que sí El saludo, compadre El saludo para la chorrita Para el compadre Piwi Vámonos, compadre Bien temas de la música Los motivos Recordamos por estos temas Homenaje al maestro Víctor Hugo Ruiz Es motivos Toma Seguimos con el ambiente esta noche Recordando al maestro Víctor Hugo Ruiz ¡Uh! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! Si la pausa No lo bota El palito se va a enamorar ¡Uh! ¡Cómo dice, compadre! ¿Cómo dice? Y recordando al maestro Víctor Hugo Ruiz Y el favo ya no la quiere Porque la pavo es celosa El favo ya no la quiere Porque la pavo es celosa Como su pavo contento Quiere estar abierto como mariposa Como su pavo contento Quiere estar abierto como mariposa Si la pava no lo bota El pavito se va a enamorar Si la pava no lo bota El pavito se va a enamorar Amorar, amorar, amorar Y el ganto se llama La cumbia brunera Como dice Capare Minera, vena, vena, vena Cumbia brunera Minera, vena, 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 vena Baila, vena, 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 vena Bailamos en el rama Vendiendo cuatro baila Bailala, bailala, bailala minera Cuando yo bailo esa cumbia me olvido de la pena Porque tienes abrazo a la cumbia barolera Y tienes abrazo a la cumbia barolera Bailala, bailala, bailala minera Bailala, bailala, bailala minera Bailala, bailala, bailala minera Bailala, bailala, bailala minera Esa es la miente que se vive esa noche en la pista más grande Se aparra al disco Es Matius Y se llama El Combate de las Bulleras Seguimos con aquí como maestro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como dice compadre, como dice Vamos a ver Vamos a ver Aquí les traigo esta cumbia Y el tiene rico baile Vamos todos a bailarla Y a cantarla como es Porque la cumbia esta buena Y el ritmo de comida Y yo les voy a explicar Como la deben bailar Hay que mover las caderas Para seguir en compadre la pollera Y para darle emoción En el sabor a ambos se debe de gritar Hey, 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 bailala Hey, 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 bailala Bailala, bailala, bailala Y seguimos con la tienda esa noche Con la música del dos sentidos de Ciudad Victoria Es Motivos Es para el compadre Pibui Para el compadre La Churrita Gozando, 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 compadre Fuma, fuma Es el compadre Francis Compadre Tillo Sale compadre Sale Sale Acá es el tema de la música Somos amigos de Grupo Motivos ¿Cómo andamos de tiempo? Que alguien me diga ¿Cómo andamos? Managua 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 Nicaragua Bueno, 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 bueno Y seguimos Con el hígado maestro Se llama Managua Nicaragua Como dice el pari Fuma Hey Y directamente desde la pista más grande Chaparral disco presenta El consentido de Ciudad Victoria Es Motivos Con Paripancho Managua Muy lindo placer Pero nada Como Managua 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 Con Paripancho Y ahora acá por Ciudad Victoria Por todo Tamaulipas Y esta noche En la pista más grande Chaparral disco Presenta Como dice Como dice compadre Vamos a los que se escuche ahí en la pista Vamos a los Como dice Comparipolito Comparipolito Vamos a los Managua Managua Comparipolito Con el de Baila Y si tu bonita presencia te parece quebrant Sale bailando Y al ritmo le produce emociones Comen sus hombros De gozo Bailar Y esa paso Sale bailando Sale gozando Esa abuelita anda disfrutando, sale bailando, sale gozando Y la cadena sigue meneando Esa mujer cuando sale con tono y no baila Su cinturita preciosa hasta parece que habrá Dale bailando y el ritmo le produce emoción Besos son los de gozo, baila en ese rato Sale bailando, sale gozando Esa abuelita anda disfrutando Sale bailando, sale gozando Y la cadena sigue meneando Sale bailando, sale gozando Esa abuelita anda disfrutando, sale gozando Y la cadena sigue meneando Y la cadena sigue meneando, sale gozando Muchísimas gracias a la empresa organizadora por la invitación Chaparra al disco Esa fue la música, salió de grupo Motivos Es Motivos Es Motivos Pero luego a la próxima raza Y la cadena sigue meneando Y la cadena sigue meneando Y la cadena sigue meneando En la tienda sigue meneando ¡Gracias!